la espiritualidad no tiene que ver con una religión tiene que ver con un estado de un ser donde entiende que estar bien con uno mismo es estar bien con los demás y pero eso no nos enseña entonces cómo voy a estar bien conmigo que tengo que hacer para estar bien como es eso no como es eso lo primero que llegó a mí fue el reiki en verdad o sea lo más claro que llegó a mí fue el reiki y eso fue hace como más de 20 años y luego meditación y la meditación ha sido el deje para mí también el momento de tener mi atención plena de conectar conmigo de observar mis emociones mi cuerpo mis pensamientos como a través de la respiración que la respiración acompaña todas nuestras emociones y que cuando respiramos pues respiramos alguna emoción darme cuenta de que si yo respiro de cierta forma puedo encontrar calma o si respira de otra forma puedo acelerar y eso me lleva a decirle que tengo control de mí mismo que mi abuelita siempre me decía no te rías mucho porque después vas a llorar y yo me acuerdo en un momento de mi vida en que me estaba riendo y dije ya ya no yo no me voy a reír porque después voy a llorar y ahí fue como el click y dije guau qué loco cuántas veces he limitado mi felicidad por miedo por la creencia que después me va a pasar algo malo y si me pasa algo malo que importa lo importante no es porque pasan las cosas sino para que pasan las cosas uchi bosa ya no ti por algo pasan las cosas bravísimo lunes 9 puntos de la noche por algo pasan las cosas mi querida guchi sienta como estaba mi querida comunidad un lunes nuevamente con ustedes a las 9 de la noche y hoy tenemos una gran pero gran invitada que no la voy a presentar yo si no la voy a presentar mi querido husband y es que mi querida uchi obviamente nosotros en la vida siempre hemos dicho que por algo pasan las cosas cuando uno va de un punto a de un punto b pero en el caso de nuestra invitada ella ha pasado por varios puntos ha sido hasta un torbellino mi querida uchi y también lleva el lado espiritual muy muy presente en su vida y eso a mí me encanta y de eso vamos a hablar hoy día daniela zarfati dani bella que lindo tenerte aquí gracias por venir gracias a ustedes mi querida daniela a ver cómo estás bien muy bien sí sí ok nosotros aquí siempre hablamos de del por algo en la vida algunas personas han tenido muchísimos por algo pero en tu caso cuál ha sido ese por algo que pasó y que te cambió el rumbo por completo he tenido un montón un montón un montón o sea creo que en realidad la vida siempre se pone en situaciones en situaciones que tú dices bueno por algo pasan no creo que al comienzo no entendía eso de porque es una frase muy muy escuchada no por algo pasan las cosas no y a veces uno agarra y dice ya por algo pasan las cosas y suelta la historia pero en realidad el punto es que sí en realidad siempre nos van a pasar cosas y por algo pasan y para algo además hay que tomar ese algo al comienzo no entendía eso y después ya lo fui entendiendo y entendí y en realidad llevo mi vida un poco así no qué está pasando no qué es ese algo que me está mostrando la vida que debo tomar para tomar decisiones para hacer cosas distintas para hacer cosas distintas para que cambie algo no o para dejar de hacer algo claro entonces siento que vivo en un constante por algo pasar eso que chévere además también porque tienes muy presente y estás en conciencia de qué es lo que estás viviendo en este preciso momento o sea lo que te está pasando qué tipo de aprendizaje te está dando todo bueno como positivo como negativo bueno me acostaba al comienzo como pedía y era como para que pasan las cosas y decía ya bueno te chévere pero como que sobre todo cuando te ocurren cosas incómodas he tenido por algo pasan las cosas fue cuando mi mamá falleció que ha sido el año pasado y yo no entendía por qué había sido un proceso muy largo ella tuvo una condición difícil y yo me fui a vivir con ella y después entendí el por qué me había ido a vivir con ella entonces para asominar ciertas cosas para asominar ciertas cosas para que en su etapa final pudiera yo manejar también de algún modo su desencarnar en este plano acompañarla en el proceso entonces claro si ahora me pongo a pensar digo claro por algo llegué a la casa de mi mamá y decidí irme con ella en los últimos meses porque necesitaba como un acompañamiento espiritual por decirlo así ahora pero qué chévere que tú tenías las herramientas para poder estar ahí con tu mamá en ese momento que necesitaba esto o sea yo creo que siempre tenemos las herramientas ajá uy esto me gustó a ver se acomodó la buchi rapidito ¿cómo así? creo que siempre tenemos las herramientas pero a veces tenemos miedo a escucharnos ¿no? a seguir esa intuición de que quizás no lo hacemos de manera consciente consciente o técnica no más intuitiva pero no de casualidad estamos en ciertos lugares no de casualidad llega gente a nosotros entonces ahí es como ok ¿qué me está diciendo esto? igual uno lo va aprendiendo y va aprendiendo a escucharse y va tomando lo que ha aprendido y dice ah ok yo he aprendido todo esto en mi vida para que justo en este momento pueda eh tomar acción con todo esto que sé claro claro y y quizás no lo sabía hasta este momento ahora entiendo por qué aprendí esto por qué aprendí lo otro y y por qué me pasaron ciertas cosas que me han ayudado a enfrentar una situación que puede ser dolorosa pero al mismo tiempo eh puede ser sonadora para ella y para mí ajá ahora tú tú empezaste una vida espiritual ya hace bastante tiempo ¿qué fue lo que te lo que te llevó a a hacer esto? yo siento que vine a este mundo ya con la idea ¿sí? de que algo tenía que hacer o sea siempre he estado como muy conectada con todo lo espiritual y de niña no lo entendía no tenía las herramientas no tenía quien me guíe no tenía eh eh pues eh claridad con lo que me ocurría ¿no? además pues eh tenía unos papás que tampoco entendían qué me pasaba de qué les hablaba ¿no? y ha sido bien loco porque yo en mis mudanzas de que tenía millones eh he encontrado cuadernos de mi adolescencia donde yo hablaba de cosas que hago ahorita ¿no? yo hablaba de chakras de ángeles de energía ¿en serio? y decía wow esto yo lo escribía yo lo notaba ¿no? lo notaba y decía yo me había dado de esto siempre ¿no? entonces es como que siempre he estado en mí quizás no tenía eh la seguridad el conocimiento pleno y seguramente tengo muchas cosas que aprender aún pero es sabe en mí ¿no? y creo que que a eso voy también con que eso está en nosotros y Dani y esto tú lo has conversado con algún guía espiritual ¿sabes si si de repente por ejemplo este don que tú tienes eh lo has traído de vidas pasadas también por eso es que te resuenan algunas cosas ahora todos tenemos dones todos tenemos el don de sanar todos tenemos el don de ser reiki todos ¿no? que algunos lo activen y otros no ese es el punto ¿no? si algunos están preparados o si algunos quieren también hacerlo claro eso es otra es una decisión personal para mí cuando yo era chiquita le ponía a mi mamá las manos siempre para sanarla ¿no? pero yo no sabía que eso era reiki ¿no? cuando me fui a estudiar a Colombia actuación de pronto me encuentro con una maestra de reiki que fue mi maestra que me inició y yo veía que ponía las manos y yo decía ¿qué haces? ¿no? reiki ¿no? ¿qué es eso? sanación con las manos y yo dije wow no estoy loca eso existe ¿no? y claro después me he informado mucho más he leído muchas cosas muchos guías escrituales Jesús muchos han sonado con las manos solo que usaban otros términos y hubo una persona que bueno Mikado Zui que es el que digamos no creo sino el que instaló el reiki con ese nombre ¿no? y empezó a trabajar con las personas no a expandir entonces claro yo siento que eso está en mí pero está en todos ¿no? yo le digo a mi hijo ¿no? ponte la mano es energía somos energía y la energía es en nosotros solo hay que saber canalizarla ahora pero pero esto también del reiki por ejemplo es es energía pero es saber manejar tu energía sí claro somos un canal energético somos como un tubito donde pasa la energía de la tierra al universo como quieras llamarlo la fuente de Dios y esa energía pues en realidad lo que hace un reikista es mantener esa energía limpia ¿no? o sea como equilibrada los tecas alineados porque por más que no utilice mi energía soy un canal y ese canal tiene que estar limpio de nada me sirve yo pelearme toda la mañana con alguien y después decir que ahí tengo reiki ¿no? no hay sintonía ahí ¿no? Dani para mí tú eres como el vivo ejemplo de la conciencia plena del del presente del aquí y ahora y es algo en lo que yo intento trabajar y que aún me es difícil este ¿cómo uno puede conectar o ser consciente y vivir en el momento presente porque generalmente pues uno vive en el pasado o en el futuro ¿no? sabemos que el futuro es incierto o podemos decir en planear ¿no? pero pero creo que más se da en vivir en el pasado y el vivir en el pasado muchas veces viene con mucha carga negativa mucho dolor mucho rencor tal vez mucho odio ¿cómo pueden hacer las personas se me eriza de solo preguntar ¿cómo pueden hacer las personas ¿cómo podemos hacer para vivir el aquí y ahora ¿no? el llamado mindfulness ¿no? que definitivamente como te digo para mí tú eres el ejemplo de eso ¿no? atención plena gracias igual sigo aprendiendo ¿no? somos aprendices siempre ¿no? y a veces también entro en mi bucle y vuelvo a conectar a mi centro ¿no? es cierto lo que dices ¿no? vivimos en el pasado y para soltar el pasado tenemos que perdonar y perdonarnos entender precisamente por qué han pasado ciertas cosas ¿no? y el futuro es incierto eso no quiere decir que no vayas a planear y que no tengas como una visión sí todos la tenemos o todos soñamos ¿no? y de los sueños parten un montón de cosas pero lo real lo único que puedes por decirlo de alguna forma tocar es ahorita eso ya el pasado ya fue y no puedes hacer nada si cometiste algún error o si pasó lo que haya pasado no puedes hacer nada no es que no puedas hacer nada o sea es como que ya pasó ¿no? y el hubiera si hubiera hecho eso no más bien es justamente cuando ocurren estas cosas y yo siempre le digo y sobre todo a mi hijo o sea no importa si te equivocas en el error es el aprendizaje necesitas equivocarte ¿no? necesitas caerte para saber que la próxima vez pones la mano ¿no? entonces si no te caes ¿cómo aprendes? ¿no? entonces hay que tomar eso de lo ocurrido justamente ¿no? por algo pasan las cosas justamente del pasado ¿no? no hay como casualidades o sea quizás no hemos tenido cosas fáciles y a veces no las entendemos y nos cuesta más entenderlas ¿no? pero yo siento que si no hubiera sido toda esa versión pasaba porque no siempre he sido así ¿no? he vivido en caos he vivido sin amor propio he vivido un montón de cosas que me llevaban a no conectar con muchas cosas de este mundo ¿no? entonces me ha costado muchísimo pero si no hubiera vivido todo lo que viví no sería la persona que soy ahora totalmente y claro y me lleva a estar aquí porque mañana no sé si voy a estar viva o no que eso creo que nos hemos olvidado un poquito ¿no? que eso puede pasar en cualquier momento creo que es la única certeza que tenemos en la vida es que nos vamos a morir y no hay ninguna más y creo que es muy importante vivir ahora sí pero aprender a vivir sano y no me refiero solamente al físico me refiero a la parte de aquí arriba el sentirte bien con quien eres como eres y con lo que tienes ¿no? que creo que que hay mucha gente que padece por eso hay mucha gente que no está contenta consigo misma y no sabe y justo nosotros hemos hecho este podcast para un poco como lo decimos ¿no? es la forma la forma divertida de reflexionar es como hacer un poco más ligero esto que a veces que sí es una problemática real que tenemos y que no no podemos tapar el sol con un dedo ¿no? pero por ejemplo en tu caso en todo este proceso ¿con qué empieza tu espiritualidad? ¿cómo empiezas a darte cuenta que que tenías que seguir investigando y entrando que no estabas loca ahí está ¿cómo fue esa parte entre la locura y la cordura? yo siempre he sido muy espiritual más allá de las religiones yo tuve una mamá que era católica y tuve un papá que era judío entonces para mí eso fue clave entender que lo importante es el amor no importa qué es lo que te acompañe o la creencia que haya sido instalada en ti lo que importa es el amor vivir en amor y conectar desde el amor en absolutamente todo lo que hacemos entonces creo que eso me impulsó a buscar el porqué el porqué de las religiones entonces he aprendido mucho de la religión judía de la católica pero en este proceso pues yo decía ¿cuál es mi religión? porque por más que yo me eduqué en un colegio católico tenía esta información de las dos religiones y las dos me parecen válidas cada uno tiene sus propias creencias y hay que respetarlas y entonces dije ok ¿cuál es el camino del amor? ¿cuál es el camino espiritual? que era lo que escuchaba dentro de las cosas que yo leía entonces la espiritualidad no tiene que ver con una religión tiene que ver con un estado donde entiende que estar bien con uno mismo es estar bien con los demás pero eso no nos enseña entonces ¿cómo voy a estar bien conmigo? ¿qué tengo que hacer para estar bien conmigo? ¿cómo es eso? ¿cómo me reconcilio conmigo? ¿cómo entiendo que si yo estoy bien que si yo me amo que si me perdono por mis errores y no siento culpa y no siento que alguien me va a castigar puedo conectar con el mundo que somos el todo además somos conectados con el mundo con el planeta los animales las mismas personas por más que somos seres individuales estamos conectados con los demás porque los demás accionan y de algún modo yo reacciono si es que quiero también entonces empecé en ese proceso de buscar lo primero que llegó a mí fue el reiki ¿verdad? o sea lo más claro que llegó a mí fue el reiki y eso fue hace como más de 20 años y luego meditación que también fue hace como 20 años y la meditación ha sido el eje para mí también el momento de tener mi atención plena de conectar conmigo de observar mis emociones mi cuerpo mis pensamientos ¿no? como a través de la respiración que la respiración acompaña todas nuestras emociones ¿no? y que cuando respiramos pues respiramos alguna emoción darme cuenta de que si yo respiro de cierta forma puedo encontrar calma o si respiro de otra forma puedo acelerarme ¿no? y eso me lleva a decir yo tengo el control de mí misma ¿no? entonces dije ok si yo tengo el control de mí que nadie me lo ha dicho ¿no? entonces yo creo a través de mí yo creo mi vida a través de lo que yo pienso de lo que yo hago desde la energía que yo lanzo a otra persona ¿no? entonces ahí empezó mi proceso de conectar y yo considero que siempre he sido como muy de de sostener personas ¿no? siempre las personas llegan a mí conversando conmigo y yo decía bueno esto tiene que haber algo en mí que me conecta con esto claro definitivamente y me gusta ¿no? me gusta sostener contener ayudar a que encuentren un camino ¿no? porque además yo no tuve ese camino ¿no? yo he aprendido en la marcha entonces creo que si le hacemos más fácil podríamos vivir con más calma con más amor con más conciencia de que no somos perfectos que cometemos errores ¿no? y que del error hay que tomar el aprendizaje y que tampoco podemos forzar a nadie a que aprenda ¿no? que cada uno tiene su propio proceso entonces decidí compartir un poco esa experiencia mía que es lo que hago en mis sesiones de coaching cuando hago reiki y meditación también les digo o sea tranquila que yo estaba igual de perdida que tú ¿no? claro porque y es que eso le pasa a mucha gente ¿no? de repente sienten cosas de repente entienden más o menos algo pero no no se atreven todavía a entrar a investigar a leer a vivir las experiencias las distintas experiencias además que te da la meditación el reiki de hecho que yo por ejemplo este año sí me voy a me voy a meter porque siento que necesito ese ese proceso en mi vida ahorita entonces ya he venido algunos años trabajando también en espiritualidad por eso que te hice la pregunta porque además también esto va de la mano con con el amor propio ¿cómo ha sido tu tránsito por el amor propio? a mí una vez me preguntaron ¿qué es el amor propio? no tenía ni idea ¿no? porque siempre me enseñaron que el amor viene de afuera ok ¿no? y que nunca había escuchado que el amor parte de mí ¿no? que yo soy amor que todo en realidad todo lo que ocurre parte de mí que yo sufro porque quiero sufrir ¿no? que yo puedo reaccionar como quiero ¿no? que mis emociones me pertenecen y que todas las emociones que tengo hasta las más incómodas son necesarias ¿no? entonces cuando me dijeron que no sabía qué responder que era el amor propio pues me empecé empecé a trabajar en mí ¿no? porque además ese camino es muy de entrar como en la herida te manda hasta el hoyo hay que profundizar ahí y y ahí es donde dices wow ok ahora entiendo ¿no? o sea ¿quién soy yo? esa es la pregunta nadie te dice ¿no? o sea tú eres y te ponen la etiqueta de un montón de cosas o materiales o de un título de trabajo ¿no? pero ¿quién soy yo realmente? ¿no? ¿qué es lo que quiero yo? ¿no? entonces cuando ya reconoces quién eres desde el alma ¿no? de que eres amor de que eres luz que eres compasión eres abundancia eres prosperidad empiezas a ver el mundo desde otro lugar ¿no? empiezas a verlo desde ti entonces yo voy y digo ok yo soy amor yo soy prosperidad entonces siento que todo lo que viene hacia mí viene desde ese lado ¿no? desde ese punto o sea tampoco es como una cuestión mágica ¿no? es una cuestión de de ser ¿no? uno tiene que ser de cierta forma reconociendo tus dones ¿no? y luego accionar ¿no? que también ocurre mucho que uno me dice ay no yo soy tal y me quedo en mi casa esperando que no es ser hacer tener ¿no? o sea yo soy eso reconozco quien soy reconozco mis dones mis cualidades y si yo quiero obtener algo acciono claro lo que lo que muchos lamentablemente hemos hecho es al revés y es como como medianamente viene la costumbre ¿no? es todo al revés y ser al final y al final es el ser claro o sea si yo tengo algo eso me da un valor pero si lo pierdo claro yo no tengo valor en realidad no es así o sea yo tengo un valor exacto yo valgo tanto según lo que como sin entonces claro como por consecuencia tengo algo que me no me no me es como no es el trofeo ni el premio pero como consecuencia pues me llegan cosas bonitas ¿no? por decirlo así ahora Dani hay algo que también algunas veces este leí creo que no me acuerdo qué personaje no de acá de Perú lo criticaron que era una persona muy espiritual y que decían que la gente que es espiritual pues no puede reaccionar no puede tener emociones negativas no puede molestarse no puede sentir cólera pero creo que los que entran a este camino de la espiritualidad no dejan de ser humanos sí claro vivo en este mundo claro o sea me pasan cosas sí tengo momentos en que me molesto solo que lo manejo de otra manera lo manejo de otra manera no he aprendido hace muchos años pues si si algo me afectaba me podía afectar un año ahora pues me afecta cinco minutos y entiendo ok pensito en la situación veo el aprendizaje ok por qué me ocurre eso qué pasó entonces yo empiezo a acomodar mis piezas y ver como mi mapa de ok esto está pasando esto es el aprendizaje y esto se está repitiendo entonces empiezo a ver la vida desde otro lugar pero somos seres humanos y todas las emociones son necesarias porque me sirven para liberar cosas yo necesito mi rabia para poder salir corriendo un día y buscar claridad y siempre hablo del caos es necesario estar como de este desorden de tu closet que esté totalmente desordenado y sacarlo y lanzarlo en la cama y ver ese desmadre y después decir ok esto no estoy hablando lo necesito esto puede arreglarse pero necesito del caos necesito de mi rabia de mi frustración para poder accionar desde otra forma lo incómodo te ayuda a salir de tu zona cómoda claro ya no necesariamente con una reacción fuerte o con una reacción de repente agresiva sino ya canalizas todo desde otra perspectiva porque al final cuando uno se molesta no se molesta con otra persona se molesta con uno porque mi expectativa era otra o porque yo quería que esta persona haga esto y no lo hizo o el resultado no era el que yo esperaba entonces en realidad estoy en este punto conmigo nadie más los demás van a hacer cosas y yo decido que quiero tomar y como quiero reaccionar eso no o sea es es aprender también lo que dijiste hace un ratito que es puntual es aprender a manejarnos es aprender a hablar de manera asertiva es crear relaciones sanas o sea es un conjunto de cosas no solamente es no sé voy al psicólogo y ya está ya me amo ya salgo y soy el top del amor propio es una serie de cosas y eso es un aprendizaje hasta el último día de nuestra vida yo como siempre digo cuando van a mis sesiones o sea no es que yo hago magia con el reiki no o sea yo simplemente te doy información alinear tu chafra si cada chaco tiene información pero la tarea es tuya si tú sales a la calle y haces exactamente lo mismo y no tomas la información que te ha llegado pues a la semana vas a venir y me decís ah esto no funcionó claro claro o sea yo no puedo hacer la chamba por ti y nadie la va a hacer por ti nadie la va a hacer por ti y no es una chamba de un mesecito y ya estoy listo vámonos que despares no no porque venimos con 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 muchas heridas de infancia conscientes y conscientes ¿no? tenemos estas heridas que después de adultos aparecen ¿no? y accionamos de cierta forma pero ¿por qué reacciones así? ¿no? ¿por qué? ¿no? medio molesto de dónde viene entonces a veces es bueno ir a la raíz y entender que ok no estoy actuando desde mi yo adulta sino desde mi yo niña claro ¿no? que no ha sanado ciertas cosas claro entonces es importante tomar el valor porque sí hay que tener valor para ir a esa herida a ese momento y tomarlo y verlo o a veces simplemente no llegas a la raíz pero entiendes que esta emoción te está haciendo daño y si se repite y si no tomas otro camino y si no tomas otra decisión se va a seguir repitiendo porque la vida es así te va a poner pruebas y pruebas y pruebas y para que aprendas hemos venido a este mundo a aprender y evolucionar ¿no? entonces creo que de eso se trata y además siento que estamos como en un despertar espiritual y eso me parece súper bonito que muchas más personas estén buscando conectar con ellos mismos ¿no? darse tiempo dejar de trabajar todo el día ¿no? y permitirse aunque sea estar cinco minutos desechados en su cama mirando el techo sin culpa ¿no? son como pequeños detallitos que la sociedad nos ha llenado de creencias de que si no eres pues cien por ciento productivo productivo pues hay cuenta ¿no? entonces hay muchas creencias que ya tenemos que soltar y que han pasado de generación de generación y son muy necesarias y cosas también como medio inconscientes ¿no? yo siempre comparto en mis talleres que mi abuelita siempre me decían ¿no? no te rías mucho porque después vas a llorar y yo creo que lo hemos escuchado todos y yo me acuerdo en un momento de mi vida en que me estaba riendo y dije ya ya no yo no me voy a reír porque después voy a llorar y ahí fue como el click y dije wow qué loco cuántas veces he limitado mi felicidad por miedo o por la creencia que después me va a pasar algo malo y si me pasa algo malo ¿qué importa? ¿no importa? no ya viví mi momento presente plenamente claro pero ya estamos claros que no es una realidad pero yo también he sido víctima de esa frase es que la te escuchamos tanto que es como clink creencia y yo es más yo cruzo siempre siempre voy un poquito más allá y yo creo que a muchas personas les debe de haber pasado y de repente nos están escuchando no es que a mí me pasó y es que justamente tú lo jalaste tú yo soy plenamente consciente que somos lo que pensamos entonces si tú estás no no me voy a rir porque voy a rir no me voy a rir si te ríes y estás pensando que vas a llorar alguna energía negativa está jalando a tu vida y algo puede suceder que te haga llorar entonces nos autoprogramamos ¿no? exactamente nos autoprogramamos y buscamos ay ahora me está caída claro que así me dijeron que tenía que hacer y de pronto no sucede pero te olvidas ¿no? pero ya limitaste tu felicidad o sea ya la cortaste y no fue plena entonces creo que hay que soltar muchas creencias que tenemos desde cosas tan claves como para mí tener un hijo ha sido es un reto ¿no? desde llorar ¿no? que además también está bien llorar justo te iba a decir eso porque es todo un tema el llanto y el llanto no es nada más que el reflejo de la emoción ¿eso qué quiere decir? que si lloramos por algo que nos dolió está bien llorar y si lloramos por algo que nos emocionó muchísimo es válido llorar ¿y por qué decimos cuando alguien lo ve mal ya no llores no llores pero no llores ¿por qué queremos ocultar ese reflejo? ¿por qué la sociedad nos ha implantado que debemos ocultar ese reflejo? que no siento que haya una mala intención solo que no han tenido el conocimiento necesario hace poquito escuchaba a una señora que le decía una vuelta que le decía a su nieta ¿no? ah no llores tú eres fuerte y yo decía no obviamente no me iba a meter en la provoca pero provoca entonces porque no está validando lo que ese niño está sintiendo en ese momento entonces es como que corta la emoción y está bien llorar o sea vota lo que tienes ahí sí claro no te reprimas y lamentablemente y también como mujeres también nos hemos como reprimido muchas cosas muchas cosas también como esto de que las mujeres ahora son fuertes y fuertes y tampoco tenemos que mostrar nuestras emociones porque son vulnerables de ser débil y eso no es real ¿no? para ser vulnerables requieres de mucha fortaleza y decir ok me siento de tal manera ¿no? o sea desde mi lugar desde donde estoy yo eso me afecta o sea no sé si a ti te afecta o no pero a mí lo que tú estás diciendo me afecta ¿no? entonces creo que tenemos que empezar a escucharnos o sea eso a mí me afecta eso a Puchi quizás no y a ti pues tampoco pero a mí sí pero hay que respetar y hay que respetar lo que cada uno vive porque lo que me duele a mí nivel 1 a otra persona le puede valer nivel 100 y está bien y está bien claro está bien y hay que contener ese dolor quizás poder acompañar el proceso para que ese dolor pueda entenderlo y por qué se llega a ese descontrol también ¿no? pero sí o sea somos distintos justamente que esa es otra de las cosas que también nos limita que nos han metido el cuento de que somos iguales somos iguales no somos iguales y ahí vienen muchos problemas también o sea estamos conectados o sea lo que ocurre en ese momento me va a digamos de un modo que comienza a afectar a mí ¿no? porque estoy recibiendo tu energía la energía de los dos y lo querían crean una reacción en mí entonces estamos conectados pero somos seres individuales y yo decido qué es lo que quiero que me afecte de lo que ustedes me dan y qué es lo que quiero tomar y qué no exacto ¿no? entonces pero eso no lo sabemos no pues y es que yo creo que ese tipo de espacios ese tipo de conversaciones ayuda a que muchas más personas puedan entender un poquito eso que de repente lo tienen de manera intuitiva eso que de repente no saben por qué les pasa pero que de alguna manera son llamados para para que puedan evolucionar yo creo que todo lo que tenga que ver con espiritualidad todo lo que tenga que ver con con el sentirte bien mentalmente creo que es un llamado para que puedas seguir evolucionando y que además también mucha gente lo pone esto de manera comercial por eso es que quería yo hablar del tránsito del amor propio por eso todo el mundo quiere decir ay no pero eso es chupi que chévere no o sea esto no es chupi hay que chévere es un compromiso que tienes que crear contigo donde vas a transitar cosas bueno no necesariamente pero quizás muy dolorosas entonces y tienes que tener el tilo para saber manejarlo para que todo esto sea un aprendizaje y no te vuelva a tirar pero al hoyo porque hay mucha gente que se ha ido al hoyo por eso y me incluyo yo he pasado procesos muy dolorosos o sea es que el proceso no es lineal y es lo que también a veces se me espera que ay voy a hacer reequilibrio y a ser en equilíbrio y salgo feliz y después como ay ya que paso con mi proceso y la luz y la luz entonces esto es un sube y baja un torrellino o sea es como mucho movimiento y nos van a pasar cosas entonces ahí también vamos a como reacciono ante cada situación como cuando le digo a las personas que meditan conmigo no se trata solo de meditar 30 minutos o sea la meditación es un camino de transformación que te lleva a vivir la vida en meditación que tú puedas estar en cualquier lugar y observar como desde fuera ¿no? y tener esa atención plena para saber cómo vas a reaccionar ante lo que está ocurriendo sin que te afecte a ti y sin que afecte a los demás ¿no? y que también seas consciente ok mi respiración está de tal manera voy a respirar de tal forma para calmarme y poder manejar esta situación mi cuerpo está tenso entonces porque nuestro cuerpo nuestra respiración todo nos da información entonces creo que eso es lo que tenemos que entender que no hay que buscar afuera tenemos que buscar dentro de nosotros las herramientas que puede ser al comienzo un poco como caótico porque obvio si nunca en tu vida te has sentado a meditar el cuerpo al minuto de que te sentaste me empezaste a decirte oye que estás haciendo muévete cien mil pensamientos me pica aquí pero eso es parte del entrenamiento es un entrenamiento mental ¿no? en donde tu cuerpo al comienzo de decir ah bueno eso es interesante ¿no? y eso me hace bien entonces hay que tener paciencia hay que ser amables con nosotros y nuestros procesos también sobre todo eso que no hay un tiempo no es un proceso de tres meses de un mesesito o de un año va a depender si algunos van a como entenderlo en una y otros no porque pues cada uno tiene su propio proceso no vamos en la nada ¿no? o sea lo que a mí me pudo haber tomado yo voy a cumplir 50 años y creo que que lo he entendido a mis treinta y tantos con la total claridad ¿no? quizás ahora yo puedo conversar con mi hijo y puedo entenderlo con mucha más facilidad y eso para mí es como creo que le estoy quitando algún tipo de información que obviamente se va a caer no es que sea totalmente espiritual pero sabe que sabe lo que es el reiki sabe que puede respirar entonces siento que de algún modo por lo bajo tiene esta información que ya está en su inconsciente ¿no? sí, ya está en su chip definitivamente entonces en el momento que lo necesite y desee hacerlo es su decisión lo hará entonces creo que de eso estoy tratando de ayudar y contener a más personas no quedarnos con esta información que también eso para mí era clave ¿no? tengo todo esto que me ha ayudado a avanzar me ha ayudado a sentirme bien y tengo que compartirlo ¿no? entonces hay que ser agradecidos con lo que hemos aprendido de poder expandirlo algo perdóname algo que yo siempre he escuchado Dani y que al comienzo yo no lo entendía era que tú decías está bien no estar bien y yo decía ¿cómo está bien no estar bien? ¿cómo funciona? la Uchi sacó su tala de multiplicar dos por dos cuatro amiga ¿cómo vamos a hacer acá? la ecuación amiga ¿no? este y tú lo vienes hablando esto ya mucho tiempo ¿no? entonces hasta que también tuve el click y dije sí ¿no? y justo hace un rato hablabas de que pasa que cuando no nos sentimos productivos nos sentimos mal o cuando estamos mal nos sentimos mal por estar mal ¿no? y esta frase a mí me quedó así clavada no sé si es tuya que la aprendiste pero yo la obtuve de ti y y creo que es clave ¿no? el hecho de saber que también tenemos el permiso y está bien no estás bien no pasa nada ¿y qué hay que pasar eso? si es que vemos también como que ah si eres espiritual o si eres una persona feliz siempre estás feliz y no o sea está bien eso no es real está bien sentir frustración sentir rabia sentir que no puedes con la vida o que te quieres desconectar del mundo está bien porque además justamente en esos procesos cuando como decía hace un rato ¿no? hay un cambio ¿no? un cambio consciente porque vivimos en un cambio constante ¿no? o sea yo no voy a ser la misma persona que llegó porque ya hemos conversado tenemos información y ¿no? entonces ya salgo de acá desde otro lugar claro pero dentro de todo este proceso de aprendizaje uno tiene que irse al fondo y tiene que aceptar que vas a irte en el hoyo millones de veces ¿no? y que en el hoyo vas a ver la luz porque siempre está no hay oscuridad sin luz ¿no? y viceversa ¿no? pero si nos negamos a ciertas situaciones no vamos a ver el aprendizaje no vamos a entender que ok como decía yo ¿no? ya estar en el hoyo no me toma un año sino cinco minutos claro pero necesitamos eso para poder accionar desde otro lugar sigo viendo esta necesidad en la gente de poder despertar la conciencia de sentirse bien que es lo más importante y que creo que nosotros hicimos este podcast justamente para compartir los trapitos sucios pero ya lavados que creo que finalmente por ahí puede tener uno que otro mensaje que le pueda gustar o que le pueda ayudar mejor dicho a alguien sí creo que es importante hablar de muchos temas está bien este como dices tú has tenido tu proceso ¿no? no se trata de que ay ahora solamente voy a meditar creo que hay que ser responsable con lo que también estamos transitando ¿no? o sea yo no lo voy a decir jamás a nadie deja de tomar tus pastillas para que no 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 por favor hay como un trabajo mutuo y además siento que ahora la medicina tiene mucha apertura en otros lugares del mundo utilizan lo que es el sound healing los cuencos para niños para sanar la vibración las frecuencias sanadoras y eso también es súper potente creo que es trabajar de manera grupal sí creo que podemos encontrar sanación a través de nosotros y de cosas naturales sí pero cada persona es estímica sí porque además también obviamente en mi caso fue así de que yo me permití hacer esto pero hay personas que obviamente no se lo pueden permitir no deberían de permitírselo tampoco hubiese funcionado hubieses retomado por supuesto la medicación porque también como ya lo conté en distintos episodios cuando yo empiezo a tomar pastillas yo estaba muy mal y para mí el poder retomar mi vida gracias a la medicación para mí también era justo lo que yo necesitaba en ese momento entonces no definitivamente siempre voy a recomendar que uno vaya a un profesional siempre voy a recomendar que mantengan su medicación por supuesto y yo he contado nada más mi experiencia como a ti puedes ir soltándolo y cuando ya vayas sanando porque al final todo es mental todo lo que nos está ocurriendo es lo que creamos en nuestra mente claro y lo físico también se vuelve mental entonces hay como una puedes creer que ya desde un tiempo que hemos entendido esto que lo físico también se convierte en mental y ya empiezas también a tomar conciencia de muchas cosas muchas cosas que haces ahora nosotros que estamos entrando con la conciencia de la alimentación porque también tiene que ver entonces claro es una suma de muchas cosas pero creo que la primera es el querer crear este compromiso contigo mismo de de hacer una realidad completamente distinta de poder crear relaciones sanas para ti y para además también para las personas que te rodean que buena conversación me quería Uchi déjame decirte Dani gracias mucho 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 para hablar pero bueno yo me quedo con una con una parte dosa creo yo sí sí va a ser justa y necesaria totalmente necesaria porque me han quedado unos temas ahí en pero bueno y además que como han podido escuchar a Dani se aprenden muchísimo de ti muchísimo de verdad nosotros no tenemos una relación así muy cercana pero pero de hecho el verte el seguirte en redes el poder comentarte y recibir también una respuesta para mí para mí es como no sé esto que se siente cuando estás con ella o la ves ahí es como calma toda la vida y muchas veces lo hemos comentado con Chris o sea yo siempre le decía y Dani siempre ha sido así siempre ha sido así como calma y eso es lo lo que transmite que no hemos hablado de la conexión con que ella tiene con los ángeles porque además eso también viene de hace muchísima muchísimas gracias entonces siempre ha tenido esa energía angelical es que es pero no la entendía no entendía tampoco mi energía y vivir en una sociedad que no la entiende me generaba mucho caos eso me llevó a mí a pensar que había algo mal en mí esta calma no estaba bien que tenía que ser como todo el mundo como acelerada como lo que vivimos ¿cómo manejas eso también? en una sociedad que bueno en el mundo que todo es muy los locos somos nosotros ¿no? sí claro vivo mi ritmo he aprendido a qué momentos en que también tengo que sonar y activarme o sea tengo todas las energías en mí yo decido en qué momento la activo claro tiene plena conciencia y manejo de su ser completo me gusta a ese punto tenemos que llegar mi querida Uchi sientan hay que salir del lado de los locos el hecho de la meditación yo he intentado hasta ahora no o sea a mí me pasa aún eso de que empiezo a picar acá y el cuerpo es como que está bailando la percepción tienes que tener la mente en blanco y no no tienes que tener la mente en blanco porque vivimos en un mundo además en un lugar donde hay sonidos y todo nos genera una reacción lo que ocurre es que claro van a aparecer pensamientos pensamientos ni un montón y es no colgarte el pensamiento observar que pase y llegar a un momento en que tu mente generará una distancia de que un pensamiento pasa y el espacio de silencio se vuelve más prolongado pero a veces a mí también me pasaba yo quería que nadie haga ruido que mi perro no ladre que mi gato no suerte encima mío y en realidad es como ok van a pasar cosas pero yo tengo el control de qué es lo que quiero que me acepto no si me molesto por esto si me molesta porque hicieron ruido no respiro y además es algo progresivo no es que hoy decides meditar y listo ya voy y me pongo en blanco en tres segundos eso puede demorar es un proceso que puede demorar no hay tampoco un tiempo establecido va a ser muy difícil que alguien te diga en un mes si lo haces media hora al día de lunes a domingo en un mes ya estás en blanco es difícil porque cada uno como dijo Dani cada uno tiene su proceso claro lo que pasa es que también creo que comercialmente lo hacen ver tan fácil que todo el mundo lo puede hacer y estás en blanco no porque en realidad lo que ocurre es que estás yendo hacia adentro y hacia adentro está todo tu mundo y creo que también el hecho de que como dicen ya cuando ya estás en blanco llegaste entonces si no llego y yo estoy ahí meditando no llego al blanco y estoy viendo cincuenta mil colores y me frustro y o sea me imagino ¿cómo es ese marco iris? no estoy en el salón el salón blanco por favor hay que pensar que toda meditación es perfecta como eso o sea yo tengo años meditando y hay días en que tengo un montón de pensamientos y no medito toda la cantidad de tiempo pero yo trato de vivir en meditación claro en ese estado de conciencia es salirse como dicen y respirar y estar conectado con mi cuerpo y entonces ya dejé yo no entendía tampoco cuando cuando empecé a meditar eso de no solamente la meditación es para cuando te sientas a practicar en grupo sola entonces ¿cómo cómo llevo esto a mi día a día? entonces claro ya cuando llevas esa calma esa claridad ese nivel de observación a tu día a día a cada situación a conversar con cada persona te cambia el mundo sin duda sin duda sin duda porque de hecho que que lo más importante para mí es poder sentirte bien creo que sea con la herramienta que sea lo más importante va a poder ser que tú puedas seguir evolucionando seguir creciendo que cualquier ser humano tiene la capacidad de hacerlo pues por supuesto que sí pero hay que compartir este conocimiento hay que además también como dijo la Uchi decirles a la gente que como lo venden de manera comercial ¡Woo! Peace of Love no, no es así no es real eso pero de que lo lo podemos recomendar le podemos decir a la gente hazlo transítalo ve donde un psicólogo si lo necesitas no está mal que visites un psicólogo tampoco es para que vayas una vez y ya haz ese tipo de cosas si tú no te sientes bien de repente contigo dedícate tiempo exacto dedícate ese tiempo porque te lo mereces porque no hay nada más importante que tú que tú y que tú Dani un placer poder conversar contigo definitivamente esto va a tener una segunda parte porque han habido muchísimos temas que me han quedado que todos tenemos las herramientas todos las tenemos todos las tenemos el don también y es cuestión de de activarlo así que todos estamos locos estamos conectados estamos locos y conectados mi Dani ve y un aplauso para Dani por favor Dani aquí abajo van a aparecer los teléfonos para tus sesiones van a aparecer tus redes sociales pero si me quieres decir algo a la comunidad por favor bueno que me encuentran en instagram en tiktok en facebook como daniela zarfati igual ahí van a compartir mis redes sí 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 me mandan un mensaje y yo siempre voy a responder lo más pronto posible ah ok perfecto las mejores vibras siempre para ti mi Dani igual y para ti ya sabes déjanos tu comentario aquí si de repente dentro de la conversación de nosotros a ti se te vinieron algunos temas pues escríbemelos aquí abajo para nosotros saber qué podemos hablar también más adelante porque de que va a haber segunda parte va a haber segunda parte nos encontramos el jueves en preguntas que arden que tus recuerdos siempre te roben una sonrisa paz y amor chau chau lo importante no es por qué pasan las cosas sino para qué pasan las cosas uchibosa ya noti por algo pasan las cosas no es por qué menos más no es por qué no es por qué ¡Gracias!